Empezamos la parte principal de la sesión con un calentamiento específico en el que vamos a tener dos opciones. Una primera opción con donde trabajaremos sobre las rodillas e intentaremos mantener nuestra pelvis y nuestra espalda lo más estable posible, tratando de tocar el hombro de nuestro compañero. Vamos a por ello. Podemos progresar este ejercicio elevando las rodillas. Vamos a por ello. Nuestro segundo ejercicio del calentamiento específico será hacer resistencias manuales en la elevación lateral un compañero al otro para calentar un poquito el hombro. Vamos a ello. Empezamos nuestra parte principal con esta combinación de dos ejercicios. Uno de nosotros hará fondos o flexiones mientras que el compañero hace extensión de cadera. Vamos a ello. Vamos con la siguiente propuesta donde vamos a trabajar nuestra espalda. Uno de nosotros va a elevar las piernas del compañero y os vamos a dar también dos opciones. El compañero puede estar con la pelvis en el suelo o con la pelvis elevada. Vamos a por ello. Vamos con nuestra siguiente propuesta de ejercicios. Uno de los dos trabajará el brazo mientras que el otro trabaja la extensión de cadera. Lo importante será esa extensión de codo y fortalecer el tríceps. Nuestro compañero o compañera podrá estar con la cadera todo el rato arriba o mover arriba y abajo la cadera. Vamos a ver nuestras dos propuestas. Empezamos la última parte de la sesión donde vamos a trabajar la alta intensidad. Vamos a trabajar dos ejercicios buscando 30 segundos ir al máximo que puedas. 30 segundos vamos a descansar. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Nuestro segundo ejercicio de alta intensidad siendo 30 segundos el trabajo y 30 segundos el descanso. Se trata de estando los dos en cuadrupedia con las rodillas levantadas buscar el desequilibrio de nuestro compañero. Vamos a empezar el rato. Vamos a empezar el rato. Gracias.